Gente, bienvenidos a mi Twitch Desde el día de hoy voy a comenzar a hacer directos en Twitch porque El asombroso de Facebook, de hecho aquí estaba haciendo un directo en Facebook Acerca de esto, ¿por qué me vengo a Twitch? ¿Por qué? En Facebook no sé por qué, va a empezar a borrar mis directos antiguos y Bueno, prefiero pasarme a Twitch Y en Twitch empiezo a grabar lo que estoy haciendo Y juego un par de horas y luego lo subo a YouTube Y así de simple Y si les gusta me siguen, le dan like Se suscriben Dejan su comentario Me dicen que puedo mejorar Les mando saludos si quieren No, 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 no me van a mandar saludos Ya Si alguien ve este video, no lo manden Esa es una regla Si ven este video, me dicen Oh, vengo por este video Manden saludos O sea Eso Vengo por este primer video de El juego del XD Yo soy el juego del XD Hola Soy este asombroso hombre Del sexo masculino Soltero En busca de De fama Mentira De amor Y Mentira Tampoco Bueno Bueno, sí De alguien Que extraño Debería decir su nombre No sé Pero supongo que si está viendo esto Sabe de De quien estoy hablando Sí, te extraño mucho Espero que estés bien Eh ¿Por qué estoy jugando? Warzone Si no estoy jugando Warzone Estoy jugando Quiero jugar Rocket Arena Rocket Arena Así que Sin nada más que decir Bienvenidos Vamos a empezar jugando Rocket Arena Porque hay dos personas viéndome ya Bienvenidos Saludos a todos ustedes Estaba hablando de que Extrañaba a alguien Que Bueno, eso Espero que Esa persona esté bien Eh Empezamos a jugar O qué Disculpen, no Voy a jugar Warzone Voy a jugar el juego Que puse ahora Que es Rocket Arena Que es un juego nuevo Que no lo he jugado nunca Salió hace poco Y voy a dejar de mover la mano así Voy a abrir el juego A ver ¿Qué pasa? Eh Ahí está descargando Unas cosas De Steam Está abriendo el juego Rocket Arena Easy Anti-cheat ¿Qué pasó? Gracias ¿Qué me está viendo? ¿Pueden comentar? Decir hola Hola Ahí está el juego Ey Ey Capturame el jueguito Por favor No me está capturando El juego Empezamos Pero Estupendamente Mirá Estoy bien blanco Puta Puta Troleadísimo Capturar la ventana Sí Si está bien puesto Bruh Bruh Tengo puesto Tengo puesto Tengo puesto El botón Que debería Capturar el juego Pero Bienvenidos a Rocket Arena Vamos a aprender las básicas Ya Calmation No Espérate Ajustes Cállate Gracias por Seguir viendo Este directo Hay dos personas Viendo No sé por qué Y me veo Lagueado Más encima Porque el juego No está capturándose Bien Video Pantalla Completa Por favor Debe ser Por el Anti-cheat A ver 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 Ahí está Pa Ahí está Pa Solucionado Pa Gracias Por esperar Tanto Ya está Ya estamos Muy Bien Buenísimo Ya Voy a No Voy a desactivar La calidad Voy a desactivar esto Y Ya Listo 1080 Escala Resolución Frecuencia Imágenes Sin límite Por favor Calidad Anti-Aleasing Máxima Medio 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 Sincronización Vertical No Esto 90 Por favor Ya Listo ¿Cómo se ve? No tengo La vista del directo En el Ahí en el Yo me veo lag Me veo lag Arréglate ¿Por qué me veo lag? No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Pero el juego se ve bien Pero yo me veo lag Me veo lag Me veo lag El juego se ve bien A ver Empezamos bien Mi canal Bueno Así va a ser Todo siempre Así que ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos 7 minutos Una horita Horita y media Cuánto dé mi cuerpo Ahí Quiero ver el directo Por favor Muéstrame 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 Mi directo Mi directo El juaco El juaco Del XD Ahí estoy ¿Cómo se ve el juego? Ahí está Ya ¡Pum! 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 Ah, pero yo me veo bien pinche lento La repu... ¡Ah! Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé 60 60 ¿Qué tal ahí? ¡Ahí sí, banda! ¡Arreglado! Soy un genio Un genio Un nivel Pero un nivel De conocimiento informático Aquí Mentira Mentira, pero... A ver Tres veces Ok Ok Ah, sí Los invito A que se unan Al Discord No sé si está El link Puesto, pero... ¡Tres! ¡Saltos! Eh... El Discord El link Lo voy a poner por ahí Va a estar en todas partes Lo voy a poner en la descripción de YouTube En... Aquí en Twitch En todas partes Para que se puedan unir a la comunidad Ahí me pueden hablar ¿Eh? ¿Ok? Espérate ¡Ah! ¡Ah! Ahí está Usa la habilidad de dodge Para evitar Los roquets enemigos ¡Oh, cómo! ¡Cómo, cómo, cómo, cómo! ¡Con la cubo! ¡Sí! ¡Oh, igual difícil! ¿Pero y cómo voy a saber Cuando me atacan? Tengo que tener buenos reflejos Nomás, pues ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pero! ¡Bah! Si, de hecho ¡Turu, tu, tu, tu! ¡Turu, tu, tu, tu! ¡Turu, tu, tu! ¡Tru, tu, tu, tu! ¡Ah, pero! ¡Web! ¡Tru, tu, tu, tu! ¡Ok! ¡Ok! ¡Cñoo! ¡De la madre! ¡No, mentira! Perdón. No dije nada. Esa es una palabra. Que... No se dice. Bueno... No... No voy a... No sé, no sé qué... Qué... Como insultar, como... No sé, expresarme. Sin... Heyo, ¡oh! ¡The Rocketbox! Si golpeara el rebelde, se hubiera su bombada. Cuanto mal. Qué bombazómetro. What? Oh, what? Uh, ya, me gusta, me gusta, me gusta. Usa tus habilidades secundarias y especiales. Oh. ¿Y esto qué? Usa velocidad extra. Maíscola. Uh. Oh. Oh. Cacha. Ya. Toma una bomba. ¡Pum! Para ti. ¡Pum! 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 ¡Cacha! Oh, qué entretenido, guan. No se me hubiera ocurrido a mí, guan. ¡Pum! 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 Oh, pero... Me voy a viciar a esta hueá de una manera, guan. Espero. Y espero que sea como me lo están mostrando. ¡Buen trabajo! Estás listo para la Tierra de 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 la Tierra! Ok. ¡Crossplay! ¡Obviamente! Eh... ¿Ya me quería hacer pagar, guan? No. Vale. Quiero jugar... ¿Listado, supongo? ¿Listado, supongo? Co-operativo. Ok. Tengo que jugar 5 partidas para jugar en... Arena. Ok. ¿Le gusta mi bolera de Streamlabs con el logo antiguo? No. Buah, chaval. Hay tanta gente... ¿Por qué tengo micrófono en el juego? Espérate. Sí. Por favor. ¿Con qué botón? No. Hablar... Hablar. No. Nooo! No sé con qué botón hablo, pero por lo menos ya no me escuchan. Lo importante. ¡Lo importante! ¡La esposa de Crater! ¡La esposa de los enemigos para ganar! Ya. ¡Escala a tu competidor! ¡Aquí vamos! Soy mujer Me llamo Ánfora Torpeo cargado Mira saltarina Forma hídrica 3, 2, 1 Lleguen a los enemigos para ganar 3, 2, 1 Uh que entretenido El juego brother Uh ese one se fue a la mierda Oh pero igual Oh pero igual Uh Ya va acá, va acá, va acá Oh Yo voy a ser super chueco Ya me agarraron Uh pero Lo hicieron en chorizo Lo hicieron en chorizo Esa es mi habilidad o no? Creo Creo que los tiro todos para arriba Uy 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 y y me rey victory y y y y y y y y y ¡Uuuh! ¡Eso! 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 ¡Muy bien! ¡Eso! 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 ¡Ah! ¡Hay que comprarlo! ¡Eh! ¿Y por qué tenía ese en idea? Se va a apagar la tele Se va a apagar la tele La la parte más remota de Megadon Junction ¡Nockout! 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 ¡Selector! ¡Eso! ¡Eso! ¡Voy a ser la misma mona! ¡Me gustó! ¡La mona! ¿Qué opinan gente de la mona? ¿Está buena la mona o no? ¡Nitia, ninguna예! ¡Eso! ¡Nitia,lot! ¡No tengo que... ¡Qué guay pero le pasó a la cámara! Tengo que descargar el Resident Evil-8 ¡Nitia,lot! 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 ¡No c silké! ¡Nitia,lot! 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 $3, commemorate kalán! A ver Ahí están Buenísimo Buenísimo Ya cagaste culiao ¿Por qué se divide en dos ese weón? Toma para ti Tiene como un escudo Oh no Oh no levanta nadie A la chucha Qué entretenido el juego No esperaba que fuera tan entretenido La verdad es que estoy Absolutamente Lo esquivaste Igual te tengo Te maté Y ese weón ¿Qué es ahí? Ven para acá Se la hice igual Toma Ja 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 ¿Para qué caga ese? Ah era un espectro Toma Buenísimo Soy una bestia para este juego Espero hacerlo Oh Oh Menos mal que le tiré esa weón Toma Toma En tu cara Basura 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 Pum 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 Toma Ven tu cara Ven tu cara Basura GANGA 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 He vuelco el dinero Por el poder Por el poder ¿Vienes a salir primero? ¿Vienes a salir primero? ¿Vienes a salir primero? Espérate ¿Cómo así esta weón? No hace ni cómo así esta weón Tótem Tótem Icon Icon ¿Eso está bonito? No hay que ver Seale, yo hago mi mejor trabajo en la agua ¿Y cómo uso esto? No sé cómo se usa No sé cómo se usa Yo hago mi mejor trabajo en la agua No puedo ver Mi partida anterior Parece que no Ya no importa Jugar Que íbamos jugando Sí o no Y y igual a lo mejor era fácil porque estaba jugando contra bots ¿Puede ser que sean bots? No sé. Porque había uno que el Versus... A lo mejor el Versus es solo uno contra uno. No sé. Soy esta mona. Lo siento. 3, 2, 1. Knock out opponents to win. Very nice. ¡No! ¡Escóndete! ¡Hola! Me robé esa kill. Creo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Necesito a alguien. ¿Dónde está? Puta la weá. ¡Pero si me caí solo! ¡Me caí solo! ¡Oh! ¡Qué chisa weá! ¡Oh! ¡Ese wall lo hice a cagar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Era un espectro! ¡Era igual que fue esa! ¡Me robé otra kill! ¡No! ¡Oh no! ¡No! Ahí vino Puta la wea Uh, te lo esquive Maldita basura Nearing victory Oh, lo tire mal Que entretenido el juego la verdad Toma Que alec Salí primero Bueno Mira, me derribaron tres veces Buah Eh Ah, pero esto es solamente una estela No es que haga más daño Ahora que tenis que saber jugar No más Tengo que hacer el juego Tengo que hacer un juego Tengo que hacer un juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no tiene la habilidad puesta esta Se la hice, se la hice, se la hice Basura, basura, basura Toma ¿Cómo se la esquive? ¿Cómo se la esquive? ¿Qué? ¿Qué crees, vio? Ya, después te he cortado Me gusta esta como barra No es como barra de vida, es como una barra de momento O sea, al principio O supongo que Siempre hay una barra de momento No sé Pero no es como vida en sí Toma Venga, dale Se esquive, basura Me hicieron bolsa Igual vamos ganando Hey Ay, culia Y murió Y ganamos Easy, brother Buenísimo, gente Otra más o no A ver cuánto me queda para poder jugar Una más Ya, una más Ya llevamos media élita en directo Ah Yo creo que No sé Ahora me aburro rápido Porque perdí la práctica Como estaba en Facebook antes Hacía directo Y también tenía práctica Tuve práctica su tiempo En donde Me estaba acostumbrado Me acostumbrado a estar harto rato Sentado En directo Jugando Y eso Jajaja Ya no La misma bola De siempre Viste Y está a nivel 6 Ya Así que ahora Una hora de mi vida diaria Por hacer un directo Todos los días Y después seguirlo a YouTube Yo creo que Igual No sé Por hacer algo No quiero ser pobre Toda mi vida 3, 2, 1 Kacar a los enemigos Para ganar Toma 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 ¿Cómo se la hizo? He Fuera Espera 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 Föra Espera esa es la de real parece, no se cual es la de real brilla de real toma doble que yo, toma no me gusta ese personaje que se divide no esta, no voy a... yo se que quieres toma mente fria toma vamos donde hay alguien, bueno hay alguien bueno tu eres mio brother, ah no, ya se lo llevaron cague toma donde, 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 donde puta la weá usar bandana ninja, que oooh puta la weá que 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 la weá que que El cristal río está lleno de maravilloso. ¿Esto es sucede? ¡Vamos! ¡Tú puedes, juego! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¿Por qué no encuentra? No sé por qué no encuentra una partida. ¡Tú puedes! Música No encuentras partita Que voy a ver que se ve así el juego No entiendo, no entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo El juego explotó el juego ahí sí hay no ahí sí no sigue pegado por favor que voy a hacer el juego y sigue sonando el juego ay dios mío roqueta arena por favor gracias dónde está roqueta arena por favor y ahora se ve más ya no importa así sé cómo arreglarlo ah no se ve bien muy bien muy bien muy bien muy bien una arena por favor por favor Gracias. No hay partidas de arena. No hay arena. ¿En la arena es todo contra todo? Es una broma que no hay gente que ha llegado a nivel 5 todavía. Y por eso no hay gente en la arena, no creo que sea eso porque no hay nadie en la arena. Debe ser el que está glitchado. Completo tres partidas como dice el Plig. Sí voy a empezar a jugar con otros personajes, sí o qué. Pero primero que nada voy a ir al baño. No se enojan, ¿cierto? No, si yo sé que ustedes no se enojan. Ya vengo. No se enojan. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué es esta madre? No sé qué hace el shift. No sé qué hace el shift. ¿Me da como velocidad? Me violaron. Perdón. Me mataron. No me gustó este personaje. No me gustó este personaje. ¿Por qué siempre voy contra el tanque? No me gustó este personaje. 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 Suba más lento a 150 A ver si lo pongo en América del Norte 125 Igual es harto pero es jugable No porque de ahí de a 200 No, ni de broma A ver, veamos si hay gente Veamos si hay gente En la arena de Gringolandia América del Norte América del Norte Llamando a América del Norte Por favor contesten mi llamado En alguna partida Por favor No Por favor América del Norte A cuánto FPS estamos todo esto 44 ¿Qué? A ver Ah yo creo que es por la resolución Igual mi tarjeta gráfica es buena pero no hace milagros Así que Ahí Ahí sí No No quiero salir del juego Gracias No Yo sé que tú puedes No No Ok No me gustó ese personaje así que probemos el siguiente Hoy estoy jugando en América del Norte ¡Mamame! Ojalá que haya gente mejor Jeh Veamos cómo se compara PAM 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 Escribete a tu competidor. Aizelda Fearless. ¡Aizelda! Tu hiciste la mejor opción. Tres, dos, uno. ¡Suscríbete a todos los Rocketbots para ganar! ¿Qué le pasa a este? Me pite a uno, pero de... ¿Qué? ¿Y Zelda Brodkin? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y Zelda Brodkin? Toma. ¿Qué? 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 Toma. Uh, lo esquivaste, maldito. Toma. ¿Qué? 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 Que imbécil Es el mío Al revés, al kill, pero bien rico Mira, es un triple Es un triple Sin balas, ¿por qué no dispara? Imbécil Y para Menos llegaron Está bien Pero encima te va a ver que la recupero, ¿no? Toma 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 Ahí está, buena Buena Toma 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 ¿Por qué he matado a tantos bichos? Toma ¿Eso es mío? Oh, me robó la kill Toma Para ti Para ti Toma Toma Para ti Toma 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 10.000 derribos, 19.000 gachas. 3.000 de daño. Vamos a intentar entrar, ¿no? Bueno, bueno. Ah, esta es lo mismo que el... Y esta que hace, mega bombazo también. Ah, pero eso es el mega bombazo. Ya, 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 ya. Y esto es la estela de retorno. Ah, ya entendí, ya entendí. A ver. Eh... Velocidad de movimiento. Ah, ya, ya, ya. Ah... 80 probabilidad de que... ...recibir un objeto al azar tras reaparecer. Reduce el daño recibido. Este me gusta. Super cavitador. Super cavitador. Los derribos reducen los tiempos de reactivación de habilidad. Ya, sí. Aunque no, güey. Ya no estoy buscando a que me derriben. El salto cohete presenta un mayor control direccional. Y un breve incremento de velocidad. Cinturón de vernos. Altura del salto. Distancia de evasión. Provoco más daño. Hasta un 11% más. Demora la regeneración del bombazómetro reducido en 1.5. Este me gusta. Termómetro. Tiempo de reactivación de evasión reducido. Sí, sí. Es esta, bueno. Habilidades. Ya. ¿Qué es esto? Última partida, no. ¿Puedo jugar en la arena o no? Ah, no, espérate. Quiero volver... No. Quiero volver a... América del Sur recomendado porque tengo menos MS. TENGO MENOS MS. Ya, juguemos. Otra. Porque creo que ya no se puede jugar en... Ni idea de por qué, crack. Pascha a laina como publior. No tira de la minota. Cuando no se completen por qué, crack. Com Suscríbete. Use una franja de franja de cafajas, De seguridad. Ahora ni siquiera encuentro una parte Ah, ok 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 Mi pena ¿Tengo apri? ¿Tengo apri? ¿Tengo apri? Luego Ataca de RocketBot Seleccion a tu héroe Esta mona Te hiciste la mejor opción Si Creo que es un bot Si viste 30 robocovetes Ay 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 Ah Ah Oh Ah Bueno Toma Ah Ah Me roban aquí Ah Ah Oh No Mue Otra Oh No Otra 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 Buena You're on your final badge Noooo Me robó, la cosa, ese mono, really Noooo Puede ser Ah, es la ultima Ya, fuera Puta 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 Buena He entretenido el juego, me gustó Qué bueno que elegí este juego para empezar de nuevo con los directos Así que voy a comenzar Hola, aquí estoy Se me había olvidado que estaba aquí Así que yo creo que Con esto damos un buen comienzo A una nueva temporada de directos del Joaco ¿Quién le da a entrar en la jungla de gemstones de gemstones? Soy Izelde, el Fearless Pregúe mientras que puedas Igual le pongo esto, ¿no? O este Ese Este me gusta A ver, probémoslo Cuidemos la última Y voy a probar el siguiente personaje Y terminamos el directo No, perdón, no el directo El video Vamos a seguir en directo Y vamos a jugar otra cosa Ojo, ojo Qué bueno es temprano, banda No son ni las 10 Van a ser las 10 Son las 9.52 Vast y misterioso en la casa de Izelde Temples de Jaqua Knockout Knockout Oponentes para ganar Ah, gana 3 partidas con Izelpo Ahí está Izelpo Izel está robota ¿Este quién es? Plink Creo que con Plink Igual o no Vamos a agarrar los roquets Izelda Izelda 3, 2, 1 Knockout Oponentes para ganar Mira, qué hace este mono Uh, tengo una metralleta Pumba 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 Este igual está bueno Ah, ya No No F*** No entiendo todavía Que es mi habilidad De Pero hace daño ¿O no? Porque yo vi como Como que le llegaba A mi enemigo Halfway to victory Oh, esto es Oh, esto es No 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 Me gusta la fluidez de este juego Me gusta la victoria Me gusta la victoria Me gusta la victoria Si les gusta dejan su like Comparten, comentan Les voy a dejar el corazoncito al mejor comentario que vea Y eso Pidanme saludos si quieren que... No, no, recuerden, recuerden gente Solamente este directo Recuerden gente, no me pidan saludos Adios Adios